¿Qué es el cuerpo humano desmontable? Lo que seguramente me llamó en un primer momento fue que me gustaba medicina como un campo importante de dificultad en llegar al conocimiento y eso era un reto para mí en principio como estudiante, pero después lo fundamental es el contacto con la gente, tratar de resolver los problemas a la gente. El contacto con los compañeros, yo trabajé en un servicio de urgencias, trabajé en cuidados intensivos, también en medicina de atención primaria y tienes contacto y anécdotas entre compañeros y con pacientes. Y malos ratos algunos también hubo, pero la mayoría son esos instantes que vienen pacientes que te confían, un poco de todo. Yo tengo relación de que te preguntan casi de confesor, de psicólogo, te cuentan problemas que tiene la vida que no tienen nada que ver relacionados con la medicina, pero que sí les preocupan. Cuando tienes confianza con los pacientes, pues se abren, se abren hacia ti y yo creo que es muy gratificante. Lo que sí es importante es que la profesión que elijas, en este caso medicina, que te enganche y desde luego en medicina, si tienes dudas, yo casi te diría que la hicieras porque te va a enganchar. En cuanto empiezas a tener contacto con todas las personas, la gente, los compañeros, son ambientes, yo creo que muy dentro del estrés que muchas veces tiene la profesión, en esos momentos la relación con tus compañeros y con los pacientes te enganchan. Y hacemos horarios a veces de muchísimas horas trabajando y yo creo que en otra profesión no aguantarías. Y en nuestro caso pues tenemos guardias todavía 24 horas, cosa que en ninguna otra profesión y lo llevas porque hay un estímulo adicional. Y es eso que a lo largo del día de una consulta, de una atención hospitalaria, tiene siempre alguna gratificación con los pacientes.